el buen pastor da su vida por las ovejas ayer domingo del buen pastor vimos ya el evangelio que jesús decía que yo soy la puerta pero fijaos uno de los matices más importante del pastoreo de cristo es que él no es el típico pastor dice bueno pues las ovejas las quiero para sacarles la lana para comer de ellas para ganar dinero no sino que el pastoreo de cristo es que el pastor que es el pierde la vida que él no gana nada con nosotros sino que somos nosotros los que ganamos con que él sea nuestro pastor de algún modo es como hacernos una pregunta que consigue dios de mí dices nada qué interés puede tener dios en mí que le beneficie nada porque es que la relación de dios conmigo es una relación de puro amor dios no tiene nada que sacarme dios no me necesita dios cuando me llamó a la existencia y era perfectamente feliz y sin embargo me llamó a la existencia para que yo formara parte de su felicidad y por tanto que hay en mí que quiera dios como mucho mi pecado mi debilidad como mucho que yo le entregue mis errores mis tinieblas para que entregándoles pueda yo acceder a su gloria participar de su gloria y dándole gloria a él ser yo completamente feliz él no necesita que yo le dé gloria él da la vida y por tanto esta palabra de vida nos lleva como a meditar con mucha claridad dios mío qué bueno eres que tengo yo que mi amistad procuras que interés se te sigue jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasan las noches del invierno oscuras y efectivamente señor me tengo que dejar sorprender porque soy cristiano porque nací en una familia cristiana porque he tenido tanta suerte al tener fe porque señor y no hay ninguna razón que lo explique bueno pues me he fijado en ti te quiero y he dado la vida por ti y además tienes la suerte de saber que yo he dado la vida por ti porque claro es un pastor muy extraordinario que pastor muere por su rebaño no sé se puede arriesgar porque pierde el negocio porque pasaría hambre tiene que dar de comer a su familia pero en este caso el pastor que se enfrenta al lobo el pastor que no es un asalariado que no va a sacar dinero del rebaño que simplemente es que se goza con ser pastor es que su felicidad es cuidarnos su felicidad es defendernos su felicidad es nutrirnos somos la felicidad de dios en la medida en que nos dejamos que él nos dé la vida somos el término de sus deseos dios nos desea nos quiere pero sobre todo desea que nos dejemos cuidar que nos dejemos amar por él y por tanto pensar piénsalo que tú eres el nombre de la felicidad de dios es algo que a ti a la vez tiene que hacer profundamente feliz soy importante para alguien soy importante aquí en la tierra a lo mejor para nadie pero en el cielo saber que el señor ha querido ser mi pastor que él ha dado la vida por mí que la ha muerto por mí eso significa que le importó mucho que soy muy importante para él y que por tanto tengo que vivir en coherencia con esa dignidad que él me ha dado de morir por mí